Según el epidemiólogo Tito Alvarado, en Honduras debería implementarse el examen para detectar el virus del Zika basado en muestras de saliva que permite diagnosticar la enfermedad en tan solo 5 horas. Es una herida de mucha importancia para nosotros, puesto que los anticuerpos que se sacan en sangre prácticamente no se... si se realizan, uno no puede distinguir si existe una infección por dengue porque tiene una reacción cruzada. Y la otra prueba, que es la cadena de polimerasa, es demasiado cara, no se puede implementar en forma rutinaria. Por lo tanto, sería una ayuda para nosotros, teniendo la parte clínica en el paciente y luego tener una ayudita, hacerle rápida, unas poquitas horas, son pruebas rápidas, para demostrar el virus en la saliva de los pacientes. Esta prueba, según los científicos brasileños, es la que detecta el virus con mayor precisión, aunque solo se descubre su presencia durante la base aguda de la enfermedad, es decir, cuando el paciente tiene síntomas evidentes de la infección.